... Maestro Nacho, usted nos contaba que había participado en una novela, ¿cómo fue eso? Yo estaba... Ah, Franquilinero, Franquilinero me chuteó ahí, y Álvaro Ruiz también, y yo como era una llave, empecé a parar, y él me recomendó para que me metieran a hacer un tercerazo. Ah, bien, hizo un papel aire. Bueno, usted tiene muchas fotos acá, con varios artistas, aquí a quien recuerda, Ramón Chaverde, compositor de Patacón Pisao, bueno amigos, aquí ve, el maestro tiene su colección de fotografías, estos son compositores, ¿no? Sí, este es Manuel. No, 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 este es el vallenato, este es el... Claro, ese es el compositor vallenato de los diablitos. Ah, sí. Sí, claro. Entonces, aquí en esta foto, miren acá, en blanco y negro, usted sale tocando el bongo acá, mírenlo acá. ¿Quién es el bongocero de quién es este artista? Marga Soler, la española. ¿Eso, en qué año fue? En la cueva de Sacromonte, después en el 80. ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. ¿Y eso dónde fue? ¿En qué parte? Allí en la cueva de Sacromonte, en el primer piso del Tequendama, donde, donde, donde rebataban las corridas de toros, los que iban a ver las corridas de toros, eso se le llenaba, era puro vino de español. ¿Eso tocaba era bongo ese? Bongo y timbal también. ¿Y qué música era eso? Blamenco. Blamenco, blamenco, y bailable, que era ya con el grupo completo. Bien, aquí quién, estos son artistas de televisión, ¿cierto? Aquí vemos a este, actores, actores, actrices. Bueno, usted tiene un historial largo, con fotografías, con autores, compositores, músicos, sobre todo en la sociedad de Saico. Bueno, aquí vemos a otros artistas, a ver, entre otros, Aslan Caicedo, ¿cierto? Sí, sí, yo. Y el maestro, eh... Ah, ese es el que hace la revista de Saico. Sí, sí, sí. Oiga, yo no recuerdo el nombre de este señor. ¿Ese señor? ¿Usted recuerda? Ah, ¿de quién? ¿De él? Sí, claro. Ese... Bueno, se me escapa, yo lo conozco. Claro, y eso. Bueno, aquí hay grandes personajes de la música en Colombia, tal vez se nos escapa un poco los nombres, Oscar Javier Ferreira. O, con Javier, el que hace la revista de Saico y Arlan Caicedo. Arlan Caicedo, sí. ¿Quiere ese inventario general de Saico? Este debe ser el maestro de los corraleros, el de la fiesta del 20 de enero. Eh, la fiesta de la costa. Este es, bueno, mírenlo acá. ¿Uno, pular metal? No, no, ya ahorita recordamos con Gali Galeano. Gali Galeano. Bueno, este tiene un historial largo. Tocando aquí, bueno. Este es Fernández, el gran guitarrista. El gran guitarrista. Bien, entonces aquí sale con grande, con el maestro Escalona. Ah, claro, y sabe que está buscando yo. Con la, con grandes compositores de Saico, de la sociedad. Este en el programa de Sábado Felice, y este, el que hizo Sábado Felice. Ah, ese es el famoso, bueno, ya se nos escapa una cosa. Aquí hay otro compositor más. Alfonso Lizagazo. Lizagazo, y este es Escalona. Sí, claro. Claro. Sí, sí, no, aquí está pues, la plana mayor de Saico. Y con Noemí Zanín, que nos prometió. Ah, es la ministra de comunicaciones del gobierno de Lizario Betancur. Exacto. Bien, entonces este, aquí pues, bueno, estamos amigos hablando aquí remembranzas de muchos, muchos eventos que ha participado. Este es el que fue gerente de Saico. Sí, claro. Este es Nariñense. Laur Rosero. Laur Rosero, sí. Oiga, aquí vemos una foto en blanco y negro, ¿quién sería esta? El ballet de Marga Solería, yo estoy acompañándola yo ahí. Sí, sí, usted tocó a los timbales, miren esta foto histórica, esto tuvo que ser en el año 70, ¿no? Bueno, 70 y perry. No, esto fue en revisión, no, no, eso no es 80, esto. Sí, claro. No, no. Allá en un programa de televisión. Sí, por eso, en revisión. Miren esto, blanco y negro. Claro. Usted tocaba los timbales ahí ya. Sí, señor. Bien. Aquí vemos otra foto, ¿quiénes son estos? Están en Italia, en la escala de Milán. ¿Usted estuvo por allá en una gira? Sí, señor. Bueno, ¿aquí quiénes salen? Ahí también estoy en Francia. ¿Con quién? ¿Con qué grupo? Con la que le dije ahora, Ligia de Granados. Ligia de Granados, una maestra de danza, todavía vive aquí en Bogotá, la estimo mucho. Ahí juegan cuando me entregaron el trofeo. Sí, en Psycho. Sí, en el segundo puerto. Ah, bien. Concurso por la fama Psycho. Sí. Esto que es algún programa de televisión. De ser los 25 años de... 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 De Sábado Felices. De Sábado Felices. Aquí está el maestro Escalón. Escalón, así como jurado. ¿Y aquí quién está también? No, pues varios personajes. Entre muchos, ¿no? Maestro Marco Rayo, Jorge Villamil. Sí. Jorge Antonio Vega. Bueno, estos son personajes de la música en Colombia. Usted estuvo compartiendo con ellos, ¿no? No, ellos compartieron con ellos. Con Jentino y Parco, de Psycho. Y esta es la hija de... De... Oye, ¿cómo es que es usted? Y el bandero es un gran bonito de Zafaramba. El compositor del TMS. Ah, que lo voy a escuchar de nuevo. Ah, este es de... De La Guajira, este. Sí, sí. Se llama... Ya le digo... Oiganme, compa, usted. ¿Quién es usted? Sí. Ah, ya, ya. Estamos hablando del maestro de... Que tocaba la guitarra... Ya le digo. Bueno, aquí vemos grandes compositores de Psycho también. Ya. Carlos Huerta, ¿no? Carlos Huerta, Carlos Huerta. ¿Quién es esta? Esa es la artista que trabaja en la novela esa. Ah, esta fue una telenovela. Es una telenovela, sí. Entonces, usted trabajó como actor también. Claro, claro. Le dieron ahí su... Aquí vemos a... A él que me oye a decir otra vez. Sí, no. Y esta era la... Esta es Jesús Vides. Jesús Vides. Y la que era... Este es el compositor de la... De Fiesta en Corraleja. Ah, que viven sin celejos. Ah, se me escapa el nombre ahora. Ya les digo. Y amigo de Alfredo Gutiérrez. Sí, sí. Bueno. Aquí Romero, ¿eh? El que ahora... De Psycho, sí. Bueno. Esto es un historial largo. No podemos... Sí. Ahí Cartagena. Se muestra en Cartagena. Sí. Bueno, maestro. ¿Usted cómo anda de salud? Bueno, bien. Me siento bien. Sí. Usted todavía sigue activo, trabaja. Sí, señor. Sí, sí. Trabaja... Con su agrupación. Claro. Sí, sí, sí. Sí. ¿Usted recibe regalías? Psycho. Psycho para mí es parte de mi vida. Y me da más de lo que la gente se imagina. Ah, le tiene su salud por Psycho. Todo, todo, todo. Es decir, el ángel mío es Psycho. Lo que pasa es que hay compositor que con un temita ya quieren vivir la vida a costilla del tema. Si no es un éxito que... Claro. Tiene uno que hacer temas y que salgan del país también. Sí. Como el estilo ese de Gavino Papini, que él está aquí en Colombia por mí, por el tema que grabó. Y más mi gente. Bueno, pero usted vive relativamente bien, o sea, usted es estable, tiene alguna pensión, algo que lo sostenga. No, ese secreto es por usted. Ah, bien, bien, bien. Yo nunca digo lo que hago, ni hablo lo que veo. Ok, bien, bien. Bueno, entonces, para irse a la tema, hable mucho hoy. Yo lo cojo y lo despacio. No, ya, bueno, ya, bueno, amigo. Bueno, queríamos sostener este diálogo porque consideramos que este es un personaje de la música relativamente olvidado. No, y gracias a ti, te agradezco que viniste de una manera y me soportaste la tardanza y esto que estábamos como si hagan. Aquí en Bogotá, yo quise hacerle una visita porque... Ah, y me regañó, me regañó, me regañó. Bueno, por asuntos de tiempo, porque tengo otros compromisos hoy y de la maestra va a hacer una visita breve, pero yo creo que con esto que hemos hecho resumimos nos faltó mucho por si salves ya no tiene muy claro la memoria pero de pronto más adelante haramos otra no vamos a escuchar algunos momentos de sus obras Maestro Nacho, ustedes han grabado muchas obras, agrupaciones, artistas, estamos escuchando de fondo un borro ¿Cómo es el título? ¿Recuerda quién se nombró? Amor que no se olvide que me lo grabó el combo de Lido de Medellín aunque esta muy buena por los años 70 tal vez por ahí, por ahí bueno vamos a ir pasando amigos y nuevamente el Maestro Nacho nos va a decir la combo a ver pasan aquí esa es una salsita de los Latin Brothers los Latin Brothers lo dice con el gran combo y son con la inclinación de Feo yo diría que no sean muy bien ni los Feo si los Feo solo tienen el sabor si eh ahí antes está el ¿Cómo se llama el sabor? eh la... la... los Feo nomás los Feo usted las tiene registradas ¿no? no 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 he lo no no esto no 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 se ha dicho como se llama ese amor de arte bueno hace una obra como se inspira o como instrumentos apoya para hacer una composición a usted tambien dejaba la guitarra que sabe los macones, mayores, menores y con base en eso hacía las cosas de la gente entonces me quedamos poniendo acá y ella la grabaron y grabaron con una mesa, con un taposito y ahí lo hacía los temas suyos eran por encargo, por inspiración todo, inspiración muy bien y a la gente del modo muy bien y también parte de mi vida bien, bien, bueno, seguimos como haciendo un resumen escuchando fragmentos ¿cómo se llama esto? ese es el amigo tuyo Guatina ah, pero por la revelación si, si, yo esto tuvo que ser antes de los años 70 puede ser estaba en Medellín exactamente como se llama este numerito ¿cómo se llama este numerito? dicamba y las tres perlas las tres perlas las tres perlas esto se lo dedicó aquí santa marca la branquilla y santa era guapina guapina y yo nos he vivido de ellos eso va bien con su marco si, si, si si no lo hemos comunicado casi, pero si Sí, lo llevo acá en el corazón y él también ahí. ¿Tienes rato que no hace? Ahí, tengo un homoñín pico, porque hay que llevar el billete. Ahí hay que entrar, imagínate que me ponen un tambor en la puerta de la gas, ¿eh? ¿Todavía tienes familiares allá, no? Aló, te conocí, güey. Con mayores, esto es otra. ¿Qué son aquí? Ahí, los ocho de Colombia. Ah, claro, pero los ocho antiguos, cuando estaba Juan Chihuahua. No, ahí, Juan Chihuahua. Ah, Juan Chihuahua. Estaba también Kike. Ah, Enrique Cuavo. Sí, Kike. Yo tengo una vecina, yo tengo una vecina. Esa es la oración del tabaco que le robé a la vecina que fumó al marido, al primo mío. Ponemos mojo de tabaco, que toda la tarde fuman, que le une con dos amigas y conmigo. Bueno, eso es lo que aquí llaman rata, le llaman chupuchuco, un paseito, ¿no? El paseo tropical, ¿eh? Música de acá del interior, paseo, ¿no? ¿Qué fue que fue? Los años 70, ¿no? No, no, ochenta y pico. Música de acá. El miroco del tabaco. Y Manuel Ramírez, ¿no? Pedruano. En Mercado, sí, trabajo aquí. Un hermano también que tocaba el bongo, ah, no, no, no. dígan a, María. Villanueva, justo, vinho, dö Largo del bongo. Sí, hay grabón. ¿Era Ramiroco? Sí, eran paisano. ¿Aquí? Villanueva, sí. Villanueva, allá falleció. Pues claro, falleció. ya no lo voy a ir viviendo un día 4 años, 5 años me ayudaba mucho bien muy bueno, tocó con la Colombia del Star y con el latino bueno, un golecero muy bueno, pero no gusta ¿Cómo se llama este número? El gallinazo me encanta ahí, Jorge Basag Jorge Basag pero ese tema después que viajaron a la ese fue el, ese pasajero para el gallinazo Hicieron una gira y huyeron el Ignacio con el tema, se quedaron allá. Rajo ahí. Bueno, otra faceta del maestro Hachio Cuau como compositor. Tiene para adelante, perdón. Tiene el freno acá. Tiene el freno acá. Tiene el freno acá. ¿Quién es Washington? Ah, Washington. ¿Vive todavía en Cali? Sí. Washington Cabezas. Era un músico... bueno, eh. Sí, ya que un señor ya estaba retirado. Tienes machaques de salud. Pero en la década de los años 80, Washington, aquí en Bogotá, un líder... Tenía una orquesta salsera con liches de... Así que, bueno, ahí creo que tocaba un familiar de Pérez y un camarero de barranquilla. Claro, este... Un camarero, este... Néstor... 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 Cuau... O sea... Ese... 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 R路 hipotec a uno de los caribes de ditúñez. Luis Muñez. Claro. De Santa Marta. De Santa Marta. De Lucho Muñez, que Dios lo tenga en su Boa ya. Creo que esta muy buenawie en mente, párgara. Aquí en Bogotá gabèra. Ihare frankly... No, esta situación pares del narrow. pero también había personas de aquí del interior. Y el de para mí fue el que le dio el... ¿Cuál? Emiliano Ron. ¿Tú le decían un marido a su hijo? Un beso a su... ¿El mismo hermano? Según yo, hermano del cielo. ¿Cómo dice Emiliano Ron? Emiliano Ron. Perdón. 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 Si la mujer se le va... Perdón. 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 ¿Ale decían Emiliano Ron? Claro, claro. Yo lo conocí, muy, muy... Si ahora que me veía, muy sano, muy alegre, muy... Pero por el disco, porque ellos se estaban en... Ahora se me llevaban bien para que se cuidaran, para que no toman porque él estaba... Tomaba mucho el corazón. Y allá vamos como... Y eso. Y eso. Y eso le doy su sabor. ¿Es el número suyo, maestro? Si, de 80 juicios. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el título de ella? Eh... Quiero cantar... Me la mostré en el que yo trabajaba y eso lo grababa hace tiempo, ¿verdad? ¡Olé, olé! Ah, pero usted es un compositor polifacético, ¿verdad? Exacto. ¿Hala todos los géneros? Sí, señor. Ya, pues. Ah, bueno. Esa se decía Tanto Tierra. Grababa en Venezuela. Los palmes de Venezuela. Los palmes de Venezuela. Si en Venezuela me conocían antes, ¿no? ¿Hace aquí? Porque aquí no le dan nada, nada. Como el intorno, no la programación. ¿No te han tenido reconocimiento, maestro? Sí. ¿Dónde? Espérate un momento. Le dame que es el que me canso recordar a la tierra tuya y a la mía. Que le hemos metido entre mi corazón y está contigo. Oye. Es parecido a los blancos, ¿no? Claro. Y es los palmes de Venezuela. Ahí salió Ramírez. Después que hizo aquí la sonora que se lo que... Ah, Sadio Ramírez. Ahí salió. Jorge. Tío, claro. El de la pianista. ¿Sí? Sí. El de la pianista de... ...de... ...de... ...y de... Claro. Es que me grabé el tema. ¿Sí? Bueno. Estamos resumiendo. Es que aparente. Aquí están a lejos. Hay que ver modaleara. Na 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 na. A la máxima de mañudo. Es que van pasas buenas seguramente. Las gira de bollo y el llaman. Pero va pasas buenas. En hoy sí, La biblioteca. ¿Qué es lo que yo no analizaba? Como un cumbión, que es un malado La máxima de maniún Venga pues, está bueno Un poquito y un poquito Ya pues Ahí, ese cual, el original Que te estaba hablando yo de San Rosánchez Que grabó el papá, la mamá, la hermana Y el que se me grabó, de hecho, lo llevó El pianista para allá, hermano Mariano La cosa de la casa Mariano, este fue uno de los grandes soneros Yo lo conocí, Mariano, el Pau de Emilio Este es de Girardot, Saulo Sánchez Saulo Sánchez, que grabó la palomita La palomita, la palomita, el titán de Alberto Barros Los años 80 Ya, ha sido uno Los más grandes cantantes que yo he visto de Colombia Personeros, ¿no? Los saltos, a cero, pues Antigosamente presionados Hasta ahí Ya, no, déjame otra Porque ese es de nosotros Cuando salí de mi tierra, mis hermanos me lloraron Cuando salí de mi tierra, mis hermanos me lloraron Cuando salí de mi tierra Y sigo también lloraron Está emocionado el maestro Nacho Lo que pasa es que como estamos haciendo un resumen Pero eso es el alma, eso es el alma de mi corazón Bueno, pues cuéntanos brevemente ya para irse mando ¿Quién se llama ahí? Ahí está el loco ¿Dónde? Alto Castro Al fin Castro ¿Qué es el castro? ¿Qué es el castro? ¿La de? Es el grupo que hicimos ahí para grabar con el mejor varón Ah, ¿Nanturo Parrón? Exacto Ese es el castro ¿Se le echaron jalapitos de un buen? Se llama el Arepaso ¿Hera el Arepaso? ¿El Arepaso? Claro, claro Claro, claro ¿Qué hacía las obras si usted se las montaban a los artistas? yo tengo estos numeritos ellos me gustaron yo tenía fama de compositor yo iba a buscar allá iba dale palacio claro quieto espérate si ya que sea el último bueno maestro finalmente que mensaje le daría la música está pasando que que quiere decir lo que quiero decir que sea más noble como los artistas como los compositores cuando no tienen billetes porque a veces los promotores son los que hacen el disco y suenan los discos de acuerdo al billete que usted lleve a la tal y tal si no hay si no hay billetes el disco no va a sonar si no hay promoción el disco no va a sonar como usted usted tiene una mercancía si no la promociona no se vende entonces por eso están los baratillos las cosas entonces tienen que ser más noble y ponerse el corazón en la mano para ayudar al músico a los músicos a los creadores que ellos lo hacen con el fin de ustedes y con el billete que se ganan ellos en la emisora y en todo es música lo que uno hace entonces ese es un trabajo uno le da ellos bueno maestro gracias aquí por haber compartido con los amigos de youtube gracias resumidamente su vida y obra musical y bueno para rato no hay vida y hay música para rato si pero no es mucho tiempo yo le pido que me mando cinco o diez añitos más bueno y como él siempre me oye las peticiones pero él es mi papá mi hermano mi tío mi ángel es mi dios y a sus familiares que lo ven guancho todos exactamente allá no es que yo le digo a ellos yo le rezo en la mañana y le doy gracias también a la Virgen del Carmen como decía Dios y a la Virgen de María por todas las cosas lindas que me dan y que me darán y que me están dando Menosmen